Vamos a cambiar un poquito el ritmo y que suba el ritmo y la temperatura porque voy a cantar una canción preciosa con mi compañero, Fran. Yo creo que la conocéis, así que si os apetece tocamos esas palmitas y cantéis con nosotros. ¿Sí? Vamos allá. Os he dejado un poquito a todos. ¿Calmaditos? Para vosotros, amigo amor. ¡Mira qué guapo me viene! ¡Dios! ¡Estás soltero! ¡Y yo también! ¡Ya está todo! Nos dicen que es un loco verancólico que el día santa por la espalda ya traesió. Otros dicen que su mérito falta timor porque su avisa va a caer en el corazón. Y piensa que es un ángel y mi contínico, y con su malignado y tu letón. Yo me pierdo aquí, pero suave y tímido, tu salvavidas más de mi imaginación. Nadie sabe dónde está. Nadie sabe dónde está. Nadie sabe dónde vive su atención y se va. Pero todos le he llamado por lo menos una vez, una vez de nuestra vida. Amigo, amor. Amigo, amor. Amigo, amor. Amigo, amor. Son ellos en el corazón. Amigo, amor. Unos dicen que se visten de románticos y otros dicen que se gusta de la droga Es simpático el cuello, el lenguaje rápido, el argumento favorito de cualquier conversación Y es la que es pañuelo, para nadie más, no implica ser más, que no es un día Solo se pierde con el entre las sábanas, cuando no tienes quien se mueva por tu vida Nadie sabe dónde está, y nadie sabe dónde vive su apetito estar Pero todos les he amado por lo menos una vez, una vez en tu estallina Amigo amor, si no pudieras darte un vuelo por aquí Te quedarás un rayo junto a mí, ya por seguro que me harías un amor Amigo amor, tú te presentes que hace el tiempo que al ser Que bien suelo el corazón cuando te quiera, hace ya tiempo que no ser nuestro amor Amigo amor, si tú pudieras darte un vuelo por aquí Y te quedarás un rayo junto a mí, ya por seguro que me harías un amor Amigo amor, si tú pudieras darte un vuelo por aquí, ya por seguro que no ser nuestro amor Amigo amor, si tú pudieras darte un vuelo por aquí, ya por seguro que no ser nuestro amor Amigo amor, si tú pudieras darte un vuelo por aquí, ya por seguro que me harías un vuelo por aquí, ya por seguro que no ser nuestro amor